¿Qué es Ángel Nieto? Ángel Nieto, en coma inducido y con respiración asistida tras su accidente de Cuad en Ibiza. El destino ha querido que Ángel Nieto se juegue su victoria 12 más 2 a los 70 años. . El ex piloto de motos, icono del deporte español, se encuentra ingresado con un grave traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado, en la unidad de cuidados intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tras sufrir un accidente de Cuad el miércoles por la mañana en la isla de Ibiza. . . El último parte médico señalaba que el paciente se encontraba en coma inducido y con respiración asistida. . 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 Dirección Santa Gertrudis, un pueblecito del interior de la isla. Para entrar en esta vía los conductores deben realizar un giro de 90 grados, normalmente a muy poca velocidad. El ex piloto llevaba apenas recorridos 50 metros por esta vía cuando fue embestido por detrás por la conductora de un turismo que circulaba en la misma dirección. El ex piloto llevaba casco, una prenda de uso obligatorio en estos vehículos, pero no integral. Aunque la zona es jurisprudencia de la Guardia Civil los primeros en llegar fueron los agentes de la policía local de Santa Eulalia. La conductora del turismo, una mujer de nacionalidad alemana y residente en la isla, declaró a los agentes que se encontró con el CUAD delante y no pudo hacer nada por rectificar la trayectoria. . Fue sometida a una prueba de alcoholemia en la que dio negativo. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico apuntan que Ángel Nieto habría reducido la velocidad, casi hasta detener el CUAD, y en el momento de recibir el impacto maniobraba para acceder al margen derecho de la vía. Los sanitarios de la Ubi móvil del 061 se encontraron al campeón del mundo inconsciente. Su estado era de suma gravedad. Fue intubado y evacuado de urgencia a la policlínica. . Apenas una hora después de producirse el suceso muchos de sus amigos comenzaron a aparecer por el centro médico, como el exfutbolista Aitor Ocio, el expiloto Sete Giberna o el fundador de Pacha Ricardo Urgel, que fue el primero en avanzar a los medios que dentro de la gravedad, va bien. . Otra de las primeras en llegar fue Marta Castro, mujer de su sobrino Fonsi Nieto, a quien se pudo ver por la tarde. Su hijo Gelete tomó un avión desde Madrid y se plantó en la isla a última hora de la mañana. . El quad que conducía Nieto, tras el accidente en Santa Gertrudis Germán Lama. A las puertas de urgencias han comenzado a aparecer los primeros carteles con mensajes de ánimo para el expiloto. También en las redes sociales, muchos de la actual parrilla de MotoGP. . Mucha fuerza maestro, esta carrera también la ganarás, tuiteaba Marc Márquez. . Ángel Nieto, campeón del mundo en 12 más 1 ocasiones, uno de los pilotos más laureados de todos los tiempos, y que cuenta con reconocimientos como la Orden Olímpica o la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, disfruta desde hace años de un retiro de lujo en una mansión del término municipal de Santa Eulalia. . . Es uno de los habituales en las fiestas del verano de la isla, e invitado frecuente junto a su sobrino Fonsi Nieto a la inauguración de los locales de moda. . . . . . .